este boutique lo haré con 95 centímetros mi listón de estampado no llega porque es una yarda así que le voy a hacer una extensión con mi listón liso y lo pegué con silicón frío entonces busco mitad de todo el largo de mi listón de mis 95 centímetros lo dobló a la mitad ustedes tienen una yarda y quieren alargarlo a 95 centímetros les comparto este tip y mejor le voy a poner una gotita de silicón caliente porque ya se me acabó el que siempre utilizo y lo voy a llevar aquí de la mitad del ancho mire este listón es de 7.5 centímetros de ancho entonces buscó la mitad del ancho para que coincida con la mitad del largo así y voy a colocar otros puntitos aquí también para mi otro extremo el boutique chicas también lo pueden sacar con una yarda de listón son 91 centímetros lo que trae la yarda pero en esta ocasión yo quise que éste me queda un poco más grande citó porque el aplique que voy a utilizar en medio es grande entonces no quería que se me viera todo comprometido y ahora vamos a buscar la mitad esa es una de las técnicas lo pueden hacer así vamos a buscar la mitad de todo o lo pueden hacer de la otra manera que desarrolle hace tiempo creo que ya todos los han visto y mi listón liso chicas es grueso así que me voy a apoyar de esta plancha está caliente para que me sea más fácil y tarde menos en marcar entonces ahora ya que tengo mis marcas voy a unir las ok aquí está en la marca y lo voy a llevar hacia acá de esta puntita de aquí chicas con esta puntita de acá así es como se van a guiar para que les quede perfectísimo su boutique y lo mismo de este otro lado este listón amarillo se me mueve mucho esta puntita de aquí la vamos a llevar a esta de acá aquí se tienen que súper coincidir y que no quede espacio ni medio centímetro lo más pegadito que se pueda y nos va a quedar este espacio de aquí aproximadamente dos centímetros le calculo ven de aquí acá en cualquiera de los lados pueden doblar primero el otro y este queda encimado da igual y por la parte de enfrente les va a quedar algo así que fíjense que les queden esas honditas bien marcadas bien definidas porque eso es lo que le va a dar la forma más adelante nuestro boutique ahora voy a pasar mi aguja e hilo aquí nada más voy a dar las puntadas para que quede bien agarrado bien sujetado todos mis listones por la parte del medio pero los pliegues se los voy a hacer con mis manos si tú quieres hacerlo directamente con puras puntadas tienes que hacer seis para que te salgan tres pliegues y 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 listo aquí ya de una vez coloque la pinza y 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 acomodadito ahora chicas el siguiente torto tip es colocar spray ese es laca para el cabello un spray fijador si a ustedes no les queda muy bien definido estas curvitas de cada orejita les comparto este tip miren van a poner unas pinzas en las dos orejitas de arriba y van a colocar su spray este tiene glitter en color plateado así que voy a aprovechar a que le dé firmeza al moño y aparte unos destellos en color plata y esperan a que seque para poder quitar las pinzas en este caso a mí si me quedaron esas onditas en cada una de las orejitas así que nada más voy a ponerle de una vez su centro este es de acrílico le puse un pedacito de fieltro y yo necesito esperar a que seque porque la verdad la forma ya la tiene pero ustedes si dejen esperen a que seque para que después quiten las pinzas y ya colocan su centro ven y ya queda listísimo este muñazo para usarse como lo ven se van a animar a hacerlo espero que sí porque la verdad están preciosísimos a mí me encantan los boutiques espero que ustedes también y cuéntenme muñecas para ustedes cuál es la medida perfecta de su moñito boutique a mí me encanta hacer el pues todos en el de 91 centímetros 95 98 un metro metro 10 espero que les haya encantado